Hola que tal queridos atascados, bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pinguin Amix y me acompañan, y ahí se dice Suske, y pues esto es, esto es Atascatesta, con su sección, como sabrán todas las semanas nunca traemos nada, es como que, como sección de rellenito, mas sin embargo si tengo dos cosas nuevas, dos actualizaciones nuevas, la primera salió ¿Entonces trabajamos o no trabajamos? Pues no trabajamos tanto porque yo no he visto que usted juegue, no pues ya no tengo nada, usted tampoco juega porque está estudiando, yo tampoco he jugado, bueno jugué Halo el otro día con la gerente productora general de este canal y de aquel, o algo así, queremos aquí como un pinche sala de juegos para alejarnos, estamos estresados de que trabajamos tanto, señores les digo que vengan a jugar Xbox a mi casa y nunca quieren, no es mi culpa, séquelo, no ahorita no, estamos grabando señor, y pues, les digo, de ahí en fuera pues no he jugado, no he jugado realmente, no, pero, si vi que en la, que en Pokémon GO sacaron la actualización en el que puedes traer a tu Pokémon de compañero y empezar a recolectar caramelos para poderlos evolucionar, tipo, tipo, y no solo eso ya se van a poder capturar Pokémon que son de solo regiones específicas. ¿Cómo? O sea, vas a tener que, tenerte que ir a la selva, a la candona, para atacar Pokémon lo que les estoy diciendo es que, aquí no se puede capturar a Jinx, a Aerodactyl, ya no tienes que ir, tampoco puedes capturar a Pinche Everest, es que sí, de hecho, en Europa, el Pokémon que más sale, o del Pokémon región, es este, Mister, Mister Mine, en Francia. O sea, ¿los van a obligar a viajar? No, no solo en Francia, no solo en Francia, está en toda Europa, en sí. ¿Los van a obligar a viajar? Bueno, pues, ¿cómo? Esto significa que aquí la mercadotecnia está aumentando. Entonces, pero ya no, ya no, ya no, ya no, con la nueva actualización que dice el señor va a llegar eso, ¿no? Es lo que se dice también. Si se dan cuenta de la nueva actualización que hicieron, aparte de eso. Entonces, aprovechan de atrapar todos los Pokémon ahorita antes de que se vayan, ¿no? Recordarán que, bueno, en una ocasión dijimos, ¿no? Que para poder atrapar, para poder tener un Eevee o un... Bueno, para poder evolucionar tu Eevee, había que ponerle el nombre a los hermanos del gimnasio. Recordar aquel episodio, ¿no? Sí. Entonces, antiguamente, con el nombre de cada uno de ellos, podías escoger a cada una de las evoluciones de Eevee. Pues, en esta actualización, lo quitaron. Ya es más al azar. Ok. Y, también traigo una actualización de la nueva versión que es la 11.1, me parece. ¿Para ellos? De Minecraft. En esta actualización, bueno, desde la penúltima actualización, ya había mejoras, ¿no? Tenía que ya podías viajar en el End. Bueno, en el... En el diseño del final, donde te encuentras al dragón, ya podías viajar, ya había un pobladito y podías tener alas. En esta nueva versión, le hicieron una mejora a uno de los monstruos, los spawns que aparecen ahí, que son como unas conchitas que te avientan una pendejada y te dejan volando, güey. ¿Haz todo eso? O... Unas cositas que te avientan unas pendejadas y te mandan a la chingada. Es que no recuerdo del nombre del... Sí. Sí, estoy bien. Te voy subiendo nada más. No se resumen. Por no decir que tratando de participar. Este... Esas madres, en esta nueva actualización, te sueltan sus caparazones y con dos caparazones de esa madre y un cofre, puedes hacer una madre como una mochila. ¿Ok? Puedes guardar ahí cosas, llevártela y ponerla en el otro lado y guardar más cosas. ¿Ok? Ya se maría eso, ¿no? No, pero no es para eso. Y este... Entonces, esa madre puede pasar a ser como una mochila. Hay un mod para las versiones anteriores que eran eso, ¿no? Que era... Puchaste el gusano, ¿verdad? No. Cositas así. Fue el gusano. Y pues, creo que esas son mis dos participaciones, señor. ¿Usted qué nos trae? ¿Yo? No lo mates, amigo. Es que yo ya quemé mis cinco minutos y les toca a ustedes. Pues yo les traigo unas, este... Novedazas... Novedazas... Unas novedades de... Acerca de Pokémon. En primer lugar, debido a que el anime ya terminó el de la Liga de Kalos y viene el anime de Pokémon Sol y Luna, pues también Nintendo va a sacar estos que ahora veníamos anunciando. Pero antes de todo, para los que siguen este anime de Kalos, se recordarán que Ash y su Pokémon Great Ninja tienen un como lazo en donde el Pokémon adopta la forma del entrenador o colores del entrenador. En este caso se le conoce como el Great Ninja de Ash. Este Great Ninja va a ser obtenible descargando el demo el 18 de octubre vía Nintendo eShop. Este Great Ninja de Ash se va a poder pasar al Pokémon Bank y de ahí cuando usted se compre su versión, ya sea Pokémon Solo Luna, se podrá transferir, así como todos los Pokémon que hayan capturado en XY, Omega, Omega, Rubí y Zafiro. La marihuana, la policía... Ah, me lo estoy imaginando, casi, casi. Hay nuevas formas. No puedo ver a los Pokémones aquí. Hay nuevas, usted dejé los Pokémon va a romper. No, señor. No, señor. Exactamente, por eso tenemos a unos amiguitos bastante peculiares que el productor nos hizo favor de prestarnos. Esto no debería llamarse Zona Gamer, sino Zona Pokémon. ¿Usted qué nos trae, señor? Permítese. Yo, pues ya les traje, ¿no? En estas nuevas versiones de Pokémon Solo y Luna para los que van a empezar a jugar este tipo de versiones, porque ahora va a haber una oleada masiva de niños jugando Pokémon, Pokémon, gracias a Pokémon GO. Tengo unos contactos en el Freak Center, que me dicen que ya tienen apartados como 50 pinches juegos, y pues como, bueno, no vamos a alcanzar algunos, ¿no? Entonces, este, va a haber nuevas formas de los iniciales, como estos de Kanto, va a haber formas alternativas de esta región. De ellos está Pulpix, Sandstrue, Executor, Marowak. Bien, entonces, ¿eh? Pero, ¿cuál es la molécula número dos de la gasolina? No sé. ¿Cuál es? ¿También es un carbono? No existe, porque dije, molécula número dos. No hay molécula dos, güey. Tiene razón. Qué profundo, carnal. Qué profundo. Sí. ¿Cómo no saben? No se pueden estudiar, pero bien. Señor, a mí creemos que me interesa lo que traigo, ¿no? La gasolina. Ah, pero bien que se interesaron, ¿no? Usted quiere participar, ¿verdad? Adelante, adelante. Estoy participando, dando mi comentario. Estoy complementando. También, ¿qué, qué, este, qué más, este? A veces. No, no, no. ¿Qué es eso, güey? Hidropónico. Siempre. Bueno, el hecho es que van a estar muy chidos estos videojuegos, así como también para Apple va a salir Super Mario Run. Oh, oh, oh. Super esperadísimo por muchos y por otros tantos, ¿no? Porque muchos van a odiar el hecho de que solo vaya a salir para... Apple. Apple. O sea, los que tienen iOS, digo Android, se han bombado, ¿no? Dichosa la tecnología, señor Stevie. Así es, Super Mario Run. Hay un tutorial que existe en YouTube. Por eso, ¿eh? Le vamos a decir al señor productor, le voy a pasar el link, en donde el creador, Mario Bros. explica cómo se va a poder jugar Super Mario Run. Pero va a ser algo similar a Pokémon. Vamos a... Creo que va a ir corriendo y el Mario Bros. va a ir corriendo, pero creo que tiene esa función para hacer ejercicio o algo así. Oh. Es como un... Como un... Otra cosa, bueno, esta es de la que sí me tengo que quejar un poco, es de que... Se acordarán ustedes que salió para Wii U, eh, Super Mario Maker. También acaba de salir para Nintendo 3DS, pero con la desventaja de que no puedes crear, no puedes estar en un competitivo, o sea, puedes crear tus niveles y tú chingarte solo a pasarlos, pero no puedes obligar a alguien que no vas a pasar tu nivel. Eh... ¿Por qué no tienes la conectividad Super Mario Maker para Nintendo 3DS? Eh... ¿Nintendo no nos pagó el comercial? ¿Nintendo? Lo estamos aclarando porque el señor de las cuentas... Ah, también. Este... Mmm... No. ¿Usted me está diciendo que se puede jugar Super Mario Maker en dos consolas distintas? Tanto en la consola, digamos... Sí, claro, pero se compra el Wii y el Nintendo 3DS. Claro, te compras el cassette para el 3DS. Sin embargo... Pero pues, o sea, si usted juega... ¿Está jugando, digamos, la campaña o la historia del Super Mario Maker y se queda, digamos, en tal punto, en ese punto, ¿puede continuar en el Nintendo 3DS? No, mire, o sea, el Super Mario Maker funciona de una... O sea, no hay historia. Usted ahí va creando niveles para hacer, por ejemplo, uno lo sube a la nube, ¿no? Sí. Para Nintendo. Y otro jugador, pues, va a aceptar el reto. Pero su Nintendo tiene que pasar esa mano. Ajá, lo pasa y él te vuelve a retar. Eso es todo el business. O sea, está chido porque, bueno, ese Super Mario Maker, pues, ya, digo, te hace ver como el Minecraft, ¿no? Para construir y todo eso. Está chido. Aparte porque, bueno, puedes juntar personajes así como pixeleados con personajes, este, pues, ya de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo el Super Mario Maker?- Bueno, está divertido. Inclusive hay actualizaciones para Super Mario Maker para que el Super Mario... Salga... un Tramander. Unoitsu de Fortnite. Salga un Xbox One. De nada. Pero bueno, bandita Esta fue de su gustada sección de gamers Porque no sé qué está pasando realmente Que el señor Me ha pasado su tema ¿Qué nos trae usted, señor? Yo le traigo mi buena bolita Mi perto va a salir a dos La venganza de la hermosa Y yo creo que Viene con una más actualización El sistema Apple Viene compatible con todo Sistema operativo Señor, no pude haber dicho De los nuevos juegos Que están saliendo para los teléfonos Ahora con la nueva modita de las Gafas Pero no, señor, se vuelven sus laureles A ver, cuéntenos Sobre las gafas No, no solo el Samsung Hay muchos que ya sacaron sus gafitas Los únicos que ahora sí que no lo han hecho Son esta marca No, no está pagando Pero ya usted compra sus gafas Nuestra misión es informarles Mete el teléfono Y las mismas gafas traen su controlcito Entonces acá Es una realidad virtual De hecho he visto a varios señores ya A tercera edad jugando Eso es fantástico Estaría chido jugarlo Es que ellos sí pueden pagárselo Sí Esos se pagan hasta los agregados Lo malo es que en una volteada Se pueden quebrar la espalda Entonces mejor no lo hayan Ah, a todo esto Hablando de las gafas Sabían que Six Flags Para el 2017 Acaba de anunciar Algo muy bueno Justo ¿Va a ver el virtual? Exactamente Pero como o sea Medusa Steelcoaster Va a ser de las primeras Montañas rusas En recibir ese sistema ¿Qué es eso? O sea que No entendí Va usted a traer la realidad virtual aquí Se va a subir a la medusa Y va a disfrutar de los gráficos Mientras se rompe el cuello Mientras Está uno En el juego O sea No le van a avisar Cuando viene la pinche curva Para prepararse No, pues no Y pues Ahora sí ha sido todo En esta semanita Yo soy DJ Pingüino Mix Sí, ya Luis Ahí dicen sus que Y recuerde que Para jugar No hay edad Si quieren que les recomiende Más de mi buena voluntad Escríbeme ahí abajo Nos vemos señores Más de mi buena voluntad Más de mi buena voluntad Más de mi buena voluntad Más de mi buena voluntad